Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al canal. Lo primero me vais a perdonar que tengo la voz un poco cogida, esto del verano, de los aires acondicionados y tal, y los vídeos de guardería que se echan a la vuelta de la esquina, me están aceptando bastante. Así que en los próximos vídeos seguramente me veáis un poco afectado, pero bueno, disculpad. Como veis, mi habitación ha cambiado bastante, el área donde normalmente hacía este tipo de vídeos, antes lo hacía en el salón de mi casa, ahora lo hago en la habitación de invitados, que ahora sale en los planos, que realmente se ha convertido en la habitación soñada por todo adolescente de los años 80. Estáis viendo, he podido bajar todo el retro que tenía en el trastero, y bueno, he montado aquí una que no veas. Así que el canal en esta tercera temporada va a ir muy enfocado al mundo retro, más que nunca, a consolas clásicas, de verdad, físicas, originales, de la época, NES, Super Nintendo, Playstation 1 y Gamecube, sobre todo, va a estar casi todo dedicado para estas consolas. Habrá temas de raspis, habrá temas de las minis, habrá temas de consolas nuevas, o de mandos, o de nueva fabricación, componentes de nueva fabricación para las consolas antiguas, pero sobre todo en el mundo retro, en los juegos de Nintendo, en las cajas para juegos de NES, en sorpresitas de SEGA, habrá un poquito de todo, un poquito de todo, que lo iréis viendo, pero que sepáis que el retro va a mandar en esta tercera temporada de Malacca 27 Old Gamer. Tenía pensado yo, cuando monté este playset, porque estáis viendo la estantería, pero es estantería de playset, tengo salida por HDMI a través de un escalador y de un switch de SCAR y de AV, a un escalador HDMI, SHDMI, a un VGA y a una pantalla de ordenador. Como veis, tengo montado un cisco muy considerable. Y os voy a contar, durante el canal haré vídeos técnicos al respecto de cierto tipo de cacharros que he tenido que ir incorporando en mi playset, para que las consolas antiguas se vieran decentemente, o para poder convertir señales de un tipo a otro, así como cables, cables RGB para las consolas retro, sin necesidad de modificarla, ¿vale? Por ejemplo, con la Super Nintendo PAL, todo el mundo utiliza el típico cable AV, pero hay un cable RGB para la Super Nintendo PAL, y cuesta 10€. Y realmente es una mejora de calidad muy considerable. Para GameCube, es la noche y el día, el cable RGB para GameCube. Por desgracia, para NES no hay, pero para PlayStation 1 o PlayStation 2 sí que lo hay. Y nos permite, en nuestros playset antiguos, tener una calidad de imagen superior. También os hablaré de switches. He comprado un switch de AV y SCAR, que admite y respeta las señales RGB y las transmite en RGB, y además duplica la señal para capturarlos por un lado. Por uno lo saco HDMI, por el otro lo puedo sacar a una televisión de tubo, que al final, en mi idea, quería eliminar cualquier tipo de televisión de tubo, pero los juegos de pistola me obligan a tener una televisión de tubo. También quiero hacer un vídeo explicando cómo funcionan los juegos de pistola, y por qué los juegos de la NES antiguo de pistola no funcionan en un plasma, o en un LCD, y en una televisión de tubo sí. Son cosas curiosas y que me ha dado pie a hacer una sección bajo el epígrafe de Cacharreando. Cacharreando será una sección que tomará el relevo de Tech Review, y analizará no sólo cosas técnicas, ¿vale? No os asustéis, no voy a hablar sólo de resoluciones de 60 frames por segundo, 60 Hz, 50 Hz, conversiones, no. Hablaré de cacharros curiosos como conectores Bluetooth para las consolas antiguas, adaptadores para poder poner los juegos de Game Boy en Super Nintendo o en GameCube, los compararé con el software que viene original de GameCube, o meterle un software Homebrew en GameCube a través de una tarjetita SD con una memory card de GameCube con un letrador de tarjetas SD, cosas de ese estilo. Va a ser una sección muy divertida, que creo que a todos nos gusta cacharrear, y con las consolas antiguas se da pie a ello, a cacharrear a tope. Como estáis viendo, he sacado casi todo lo que veis en Nintendo, ¿vale? Tanto de NES por aquí, como Super NES por allá, como Game Boy, que ya sabéis que lo tenía, Game Boy Advance está en construcción todavía, este trozo de aquí. Así que hay mucha caja repro, hay mucha caja repro. Me lo habéis pedido mucho en los comentarios, de otros vídeos, en mensajes, tal. Estoy haciendo caja repro de Nintendo NES, me falta darle un toquecito. Estoy haciendo caja repro de otras consolas que os enseñaré ahora, de Super NES. Estoy haciendo, hice en su momento, estas mini, son cajas repro chiquiticas, ¿vale? Que como veis, pues tienen el tamaño justito del cartucho y están bastante guays. A mí me gustan bastante. Estas las tuve que diseñar yo. Y bueno, el tema de las cajas repro os gusta mucho y la verdad que son vídeos relativamente sencillos y como tengo que hacer más cajas, pues haré vídeos de lo que me digáis. El primero va a ser el de NES, que yo creo que es el más chulo y porque hay varias curiosidades acerca de las cajas de NES. Hay muchísimo material y gracias al tema de que Nintendo ha publicado los artes y las instrucciones que acompañan a los juegos de las minis, de la Super Nintendo Mini, de la NES Mini, hay muchísimo material. Ahí tienes los manuales escaneados, no escaneados, sino los originales, los manuales en PDF de Nintendo, de todos los juegos de la NES Mini, de la Super NES Mini, con lo cual tienes todos los artes, tienes todo y si eres un poquito manitas, puedes hacerte las cajas. Tengo el punch out de NES que está impoluto, es perfecto. Así que en ese tema también ahondaré en esta tercera temporada. Bueno, este vídeo como estáis viendo es como una especie de sumario de lo que os voy a contar, pero también habrá chicha, habrá chicha, no os preocupéis. Quiero contar también que gracias al relanzamiento de las consolas clásicas, sobre todo por parte de Nintendo, de la NES Mini, de la Super NES Mini, yo creo que ha empujado todo un poco a que la tienda especializada de videojuego, que no llega al gran público, sino que se queda en ese nicho de jugadores, retro, coleccionista, jugador, como podáis ser yo, como podáis ser vosotros, están teniendo una política de precios que creo que es muy acertada en contra de lo que se ve en las aplicaciones de segunda mano. Alguna vez os he hablado de ello, pero es que realmente me estoy llevando unas sorpresas, gratisimas sorpresas, al encontrarme que por entre 10 y 20 euros te puedes hacer casi con cualquier juego del catálogo de Nintendo NES. Eso significa que es un sistema totalmente friendly, chicos, ahora es el momento para que digas tú, el Tortugas Ninja 2 Arcade y si que estaba chulísimo, por 15-20 euros lo tienes, no es caro para ser un juego en teoría tan valorado, tan buscado. DuckTales, 15 euros, Super Mario 3, 15 euros, Roller Games, 10 euros, Punch Out, 10 euros. Tienes muchísimos, muchísimos juegos que los tienes en muy buen estado y los tienes baratos. Lógicamente, no todo envejece como debería y muchas veces la gente tampoco trata las cosas como debería. Hace poco puse una imagen en Twitter y en Facebook, alguno de vosotros lo habrá visto seguro, de un cartucho sumergido en Coca-Cola. Eso era un Chip eShop Rescatadores, un Rescue Rangers, Chip and Dale Rescue Rangers de Capcom, un juegazo y lo tengo por ahí. ¿Qué es lo que ocurrió? Que llegué a casa, por fuera aparentemente estaba bien, medianamente limpio, me costó 15 euros. Lo puse en la NES y aquello no funcionaba, lo puse otra vez, no funcionaba y dije ya está, es que siempre me pasa por listo. Los cartuchos de NES hay que limpiarlos siempre antes de meterlos en una NES original. La NASA se lo come todo, pero la NES original no. Abrí el cartucho y cuando lo vaya a desmontar, todo pegajoso ahí, estaba metido en Coca-Cola, el cartucho metido en Coca-Cola. No os podéis imaginar la que me dio dentro de la NES, tuve que abrir la NES, tuve que limpiar el conector de 72 pines de la NES, así que habrá vídeo al respecto, habrá bricolaje gamer al respecto de cómo mantener nuestras consolas y nuestros juegos de cartuchos, sobre todo con consolas como Nintendo NES, que sí son más especialistas. Habrá limpieza de cartuchos, yo creo que casi todos los sistemas que tengo, de NES, de Super NES, de Game Boy, de alguna otra portátil, porque es interesante saber cómo se abren los cartuchos, qué tipo de destornillador necesitas y qué recomendaciones os doy para limpiarlo. Los cartuchos y las máquinas, porque las máquinas también he sacado muchas del trastero. Esto que estáis viendo abajo, la iluminación LED, esa es donde están puestas las máquinas, a saber unos planos de talla ahora, y muchas tienen, digamos, pozo de años, ¿verdad? Llamémoslo así. Entonces voy a dedicar vídeos a abrir y limpiar las máquinas y los juegos y cómo tratar y cómo almacenar las máquinas y los juegos. Porque, por ejemplo, esto que esté así en sus cajitas repro no es un capricho. Los cartuchos de Super Nintendo, este cartucho estaba la Super Nintendo contra la ventana, ¿vale? Imaginaos que aquí está la ventana, aquí la Super Nintendo y Super Mario Kart japonés puesto. Que luego ocurre que el sol le he fijado por detrás. La parte de adelante gris, la parte de atrás amarilla. Toma, ¿qué os parece? Pues esto pasa con este tipo de cartuchos. Así que tenerlos en una cajita de cartón a oscuras, protegidos de las inclemencias del tiempo, de la luminosidad, del sol, del polvo, no es ninguna tontería. O sea, a máximo cuando nos puede costar la caja, 80 céntimos imprimirla. ¿Vale? Así que habrá mucho bricolaje gamer en ese sentido. Casi todo el bricolaje gamer va a ir en esa línea. En las cajas repro y en cómo mantener y cuidar nuestras consolas clásicas, limpiarlas, abrir cartuchos y limpiar y tal. ¿Qué os parece la taza? ¿Os mola? Están de oferta en el snack de aquí de mi barrio y están súper guay. Son de estas que cambian con la temperatura, con lo cual no os puedo engañar. Tengo que estar tomando café de verdad. Así que es un Tetro Coffee auténtico. Y bueno, según se vaya acabando el café, iré viendo que se va oscureciendo y va desapareciendo todo el tema, menos el logo. Quería hacerme una personalizada, pero al final se me han torcido las cosas. Ya os contaré, porque seguramente saque una línea de tazas y de camisetas y cosas así, porque estoy últimamente más metido en el tema de diseño y de merchandising, haciendo cosas interesantes, colaborando con gente que hace cosas súper interesantes. Impresión 3D, como las pianitas estas para la Game Boys, que he encontrado un chaval que hace cosas muy guays, hace impresión directa sobre las casas de Game Boys. Y os contaré un poquito también todo ese rollo y os ayudaré un poquito a hacer cositas de diseño también enfocado al tema de vuestras cajas Repro y todo el rollo, como en su momento hice con el diseño para el Venom Arcade Stick, para poner el panel de control y tal. Veréis en la estantería más arriba, ahora os lo enseñaré, que hay ciertas cajas de productos nuevos para consolas antiguas, como por ejemplo, esta Gloria. Esto es un Arcade Stick para Nintendo NES, con salida Nintendo NES original, con el cable DP este de Nintendo NES original, nada más este lleva un alargador de cable, que los botones son sangua compatible, la palanca es sangua compatible, con lo cual lo puedes abrir y sustituirle los botones y la palanca por lo que quieras. Es de plastiquete, ¿vale? Pero está guay, imita el diseño del NES Advantage, me parece que se llamaba la palanca de la Arcade Stick original. Y bueno, por ahí arriba también hay una Zapper, hay arrancadores de cables, hay un mando de NES Mini, que combinado con los adaptadores de Edge Video para las consolas antiguas nos permite jugar de manera inalámbrica, a través de un Wiimote o con el mando de Play 3, tal. Hablaré de este tipo de cosas, ¿vale? De cacharros de fabricación nueva para nuestras consolas antiguas. Me parece súper interesante, además que son cosas baratas, el mando de NES Mini vale 10 euros, un mando original de Nintendo NES, te vas a poner a buscarlo y te cuesta pasta, cuesta de segunda mano 15, 20 euros y no es tan buen estado, te puedes traer uno de China, pero los de China son chinorris, en cambio el de NES Mini es original. ¿Pasa cómo lo conectas a la NES? Bueno, pues otra vez un Wiimote, tienes que tener un Wiimote y con una llave Bluetooth, pero oye, juegas Bluetooth con un mando inalámbrico a tu NES original, con un mando original, es algo interesante y me parece que puede llamar la atención y serlo de utilidad. Pues os hablaré aquí en el canal, en esta tercera temporada, sobre compañías como Hbido, Retrobeat o Hyperking que traen productos nuevos para nuestras consolas clásicas. Los que me conozcáis sabéis que me gusta mucho el tema de la prensa del videojuego, la prensa viejuna, ¿no? De principio de los 90, media de los 90, esa prensa mágica de Hobby Consolas, Superjuegos, los VHS, todo ese rollo, ese rollo viejuno de la prensa de videojuego, que mola un huevo. Actualmente la única cabecera que hago es esta de RetroGamer, es la cabecera que compro y que os la recomiendo porque está muy bien la revista. Es una cabecera británica que sale aquí en España traducida, pero hay una gran parte de la revista que es de aquí de España, ¿vale? Hay una redacción en España, creo que es Axel Spring es la editorial. Hay una redacción aquí en España y lo interesante es que la redacción de aquí de España, la gran mayoría de la gente que firma los artículos, vienen de la época aquella de Hobby Consolas y Superjuegos, con lo cual respira aire retro en todos los aspectos. Está muy bien porque se hace eco de eventos y ferias que se producen en España o como compañías como la fabricación del Telematch que están ahora en España haciendo una reedición de mando de este Telematch, hay publicidad de Factory Arcade, de Emere, entonces está bien porque viene bastante localizada, hablan de la feria de Retromadrid, el evento de Amsterdam Eterno, los creadores de 1985 alternativos y sus juegos para Mega Drive, para NES y tal, muy interesante. Y luego, aparte, artículos muy guapos y entrevistas con Shinji Mikami sobre la creación de Resident Evil, en esta entrevista al creador, ¿cómo se llama?, Yoshi Ono, ¿no?, el de Street Fighter, ¿no?, salen pues Alan Connell sobre la concepción y la creación de Street Fighter, Street Fighter, y la verdad es que es una revista muy interesante y que os recomiendo, no es un producto barato, son 7 euros, pero tiene calidad, es bimestral o este es el número de julio, de verano y la verdad es que está muy guay. Sobre este tema me gustaría hacer un Retro Coffee con vosotros, de este rollito, ¿no?, hablando y me gustaría que colaboraréis de alguna manera, no sé cómo hacerlo, proponedme ideas, si os mola el rollo, sobre la prensa de los videojuegos a principios y mediados de los 90 aquí en España, que nos tenía totalmente locos a los críos, ¿os acordáis?, del rollo de los VHS, de Hobby Consolas contra Superjuegos, era una auténtica pasada, y era nuestra forma de información, ¿verdad? Hoy, hoy en día, yo que vivo en este mundo retro, en este sentido, vuelvo mucho yo a esa prensa a través de páginas como Archive.org, que es una biblioteca gratuita de internet, que tenéis muchísimos, muchísimos números escaneados de las cabeceras más importantes, os pondré un enlace por ahí, y podéis leer revistas de la época, y me parece muy interesante, porque yo cuando quiero leer una review sobre el Tortuga Ninja 1 de la NES del año 90, lo quiero poner en situación y lo quiero poner en su momento, porque sí, hoy en día juego al Castlevania Adventure de Game Boy y digo, es una castaña, pero es que para ser el sexto lanzamiento de Game Boy en el 89, que veníamos de una Game & Watch, dices, pues tenía valor esto, también. Entonces es interesante poner las cosas en su contexto y en su sitio, y en ese sentido, las revistas antiguas me parecen muy interesantes. Hay cabeceras que han envejecido fatal, ya os lo digo, no aguantan una segunda lectura, cabeceras muy importantes, pero por ejemplo, Nintendo Action, recoges el número 5 de Nintendo de la fundación, y te lo puedes leer de arriba a abajo, es una revista que ha envejecido a las mil maravillas. Yo no la compraba en su momento, yo era de hobby consolas o superjuegos, porque tenía que enguiar Game Boy, por lo cual no se esgaba por uno de los dos lados, iba a lo más general, pero Nintendo Action, macho, es que tiene unos artículos muy interesantes, guías, tiene cosas muy curradas para la época, y os lo recomiendo muchísimo que echéis un ojo y tal. Y me molaría hacer un retro coffee de lo que supuso la prensa en España, hablar de las cabeceras más importantes, programas de televisión, que también había, los programas de televisión, y hablar un poco sobre eso, sobre cuando una cabecera de las más importantes apoyaba a Sega, la otra recalaba un vídeo de Nintendo, y era todo bastante sospechoso. Hoy en día, visto desde el prima de hoy en día, se ve a la legua, en su momento los chavales de la época, pues picábamos con lo que nos tiraban. Con el 9 de Eternal Champions, pues más de uno se gastó los ahorros en comprarse el Eternal Champions para Mega Drive, cuando era una castaña Bill que no se podía ni enchufar. Así que nada chicos, sobre el tema de la prensa del videojuego en España a principios de los 90, me molaría hacer también un vídeo especial. Con el tema este de la mudanza y este nuevo set retro que estáis viendo, tenía la intención de mantener lo que tenía antes, lo que os enseñé en aquel Retro Life sobre el mueble de televisión, que tenía bajo la tele, con mi Playstation 3, mi Wii y tal, pero lo que ocurre es que en mi niño es un terremoto y he tenido que quitar todo aquello de ahí, porque, pues para que el chaval tenga ahí su libertad y voy a tirar las cosas y romperlas y tal, pues si acaso he quitado mi Play 3 y mi Wii. Y aprovechando que me venía para este nuevo espacio y tal, le he dicho, voy a quitarme el astre, ¿no? Entonces fui a vender mi Playstation 4, si chicos, porque la tenía en el trastero cogiendo polvo, y bueno, la vendí, porque realmente, bueno, es decir, que según la vendí y salí, pues haré unas noticias de alguna cabecera de estas de videojuegos, va, de los 3 de juegos o tal, con Delucanor edición física para Playstation 4, edición exclusiva en game de Maldita Castilla para Playstation 4, superidora, no, edición física, no, ¿cómo hacéis hasta ahora? Pero, eh, con comprarse una consola de 400€ para comprarse 4 indies, tampoco me parece apropiado, para eso prefiero jugarlo en Steam, con mi ordenador muy limitado, pero lo puedo jugar en Steam, o 3DS que me parece, la tengo por ahí arriba, la plataforma, para mí, perfecta para el título indie de actual, aunque ya se está quedando atrás, ¿vale? Entonces dije, bueno, pues, ¿qué es lo que me va a mí? Me va el juego estilo arcade, lo que ya os he hablado hace un rato, el juego 15-20 minutos de partida, como mucho, un juego que te dure una hora, como muchísimo, y portátil a ser posible, pues también portátil, me mola, entonces, ¿qué hice? Pues me compré una portátil, me compré esta portátil que veis aquí, que he de deciros, que no es de Nintendo, no, es una SEGA Game Gear, ha vuelto a mí esta bonita SEGA Game Gear, restaurada por Juan de Tecbia, eh, tiene un trabajo tecnológico, en el sentido de cambiar los condensadores y tal, entonces, os hablaré también un poco de Game Gear, me gustaría hacer un retro light más que un bricolaje gamer, porque es algo que yo no controlo, y decidí ir a por ello, comprarlo, a alguien que me diera confianza, me diera garantía, por si tenía algún problema para ir a cambiarlo, porque estas máquinas dan problemas. Ha sido todo una odisea, comprar la máquina, las hay por 60-70 euros, eh, ojito donde las compráis, intentar comprarlas a alguien de vuestra zona, pues, para poder ir y decirle, oye, que me ha dejado de funcionar, porque las máquinas dan problemas, es complicado encontrar una máquina que funcione bien, es complicado encontrar una máquina en buen estado, no se encuentran carcasas de reemplazo para estos, no es como la Game Boys, entonces, es un mundo complicado. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que haya a tu disposición un catálogo de juegos, por unos precios entre 5 y 15 euros, muy interesantes, hay juegos fijados por 15 euros, eh, me he comprado estos tres últimos, este mes, me he pillado, NBA Jam, Woody Pup, muy chulo, y The Lucky Dime Kaper, Donald Duck, este estaba muy guay, vale, pues, eh, 5 pavos cada uno, y a uno, y me traje este, el Sega Pack 4 en 1, que este por 3 euros, lo tenéis, son, eh, son este estilo de cosa que dices tú, ¿cuál es mi presupuesto hoy en día para videojuegos? Que entre lo que vendo, lo que no vendo, lo que tal, cambio o no cambio, puedo gastarme entre 20 y 50 euros al mes en videojuego, como mucho. Si tengo que pagar una suscripción anual de Playstation Plus o Equipo Live, voy dado, entonces, eh, prefiero que irame por sistemas de este estilo, nada más, este me tuve que hacer, me he hecho las cajas yo, casi todas, son mías, diseñadas por mí, vale, son un formato propio, y pues voy a por los cartuchitos nada más, evidentemente, están muy económicos, aunque también tengo alguno completo, y, eh, este además estaba nuevo, estaba resellado, vale, pero es que tiene hasta la pegatina de los años, venía resellado, no venía con el precinto original, pero completo con las instrucciones, nuevo, está nuevo, y de este habrá un Retro Life, os lo enseñaré para que veáis como venían los juegos de Game Gear, antiguamente, de NES, también tengo alguno así, y también habrá vídeo al respecto, de cómo lo hablo, con qué viene, la tarjeta de suscripción por Nintendo, son cosas curiosas de ver, vale, pues estos sistemas están muy bien, porque por 5 o 10 euros, te haces con un par de juegos, y está muy bien, está muy bien, estoy disfrutando muchísimo la Game Gear restaurada por Juan, y os hablaré de ello, el proceso por el cual he ido, porque compré una, no funcionaba, tuve que restaurar, yo la vendí, compré esta de Juan, me dio un fallo, fui y se la llevé, ahora me está fallando sonido, tendré que ir otra vez a hablar con Juan, y es complicado, hay distintos tipos de mods, no sólo cambiarle los condensadores, sino además ponerle una pantalla LCD moderna, pero vale un pastón, el mito ese de que se deben las pilas con las baterías modernas, ahora estoy haciendo un ciclo cronometrando cada partida que me he hecho, y llevo dos horas de juego, dos horas de juego, da para mucho, da para bastante, le estoy dando caña a la NMA Jam, me he pasado el Sonic 1 en una hora, una noche la pillé y en una hora me he pasado el Sonic 1, le estoy dando caña, y la verdad es que con pilas recargables actuales, tiene una respuesta normal, como el que tenga una 3DS o una Nintendo DS, si es que no te vas a poner 4 horas engancha a la consola, para un viaje largo sí, pero para eso llevas pilas de respuestas y se acabó, no hay ningún problema, así que Genkear es mi nuevo sistema portátil y habrá vídeos, hey, es que además es que es el lado SEGA de la vida. El lado SEGA de la vida Pues os contaré el tema de las cajas REPRO de Genkear porque es muy interesante, además un diseño mío os lo pasaré los PSDs por si queréis implementar vuestros juegos o lo que sea, porque es un diseño propio, no es el tamaño original. Otra cosa interesante es el hecho de, esto por ejemplo, esto es una reproducción de Mega Drive completa, con la caja, el manual y el cartucho, es bastante interesante porque salen por unos precios muy económicos, esto de Mega Drive unos 10€, 10-12€, traído de Aliexpress, de Chinalandia, ¿vale? y he traído varias cosas porque esto lo traje a través de Malaga Custom Designs, este tengo Castlevania IV, es uno de mis juegos favoritos y este Vampire Teeth es un juego que siempre ha estado muy denostado por la gente y no entiendo muy bien por qué, porque en comparación con el de Bethesda es inferior, pero es que no es el mismo juego, no es una versión inferior de ese juego, es otro juego, y a mí es un juego que personalmente no me disgusta, es un juego muy difícil, pero es un Castlevania clásico, y he de decir que para mí es más entretenido y más vistoso que el Castlevania 1, 2 y 3. Y bueno, pues como veis, este también es una repro entera del juego, con su manual de instrucciones ampliado, eso sí, manual de instrucciones ampliado, con su caja de cartón impreso en papel fotográfico, que no está mal del todo, que me molan más mis cajas, pero bueno, el insert sí está chulo, y el cartuchito, y estos sí salen más caros, el cartuchito además este tenía aquí un pegote de plástico, el Zunger L, lo tuve que limar y tal, pero bueno, estos sí que salían más caros, pero en torno a los 20€ lo tenéis completo, y este lo quería completo, bueno, ya os digo, fue a través de Custom Designs, por lo cual no pagué lo que costaba, pero si lo quería completo, porque como tengo el 4 completo, pues quería tener este al lado y darle caña, y la verdad es que le estaba dando caña, estaba intentando pasármelo, pero es que es muy jodido este juego, macho, es un juego muy, muy difícil, y os hablaré del tema este, porque este además también lo tengo, traje la versión completa, y tengo el cartucho suelto, lo tengo por ahí, por los restos de un lote de traje, para temas de Custom Designs, para unas peticiones de unos clientes, y el cartuchito suelto está bien, lo abrí, lo miré, si, bueno, no, no cierra bien de todo, yo creo que esto es por el calor ahora del veranito, pero, pero está bien, son, son juegos que están bien, y esto por ejemplo, el cartucho suelto ronda los 10€, los cartuchos sueltos de Mega Drive cuestan 3€, hay muchas veces que merecen la pena tirarse por esto directamente, de NES, también, de NES traje el DuckTales 2, y el Mighty Final Five, este DuckTales 2, se nota la pegatina, vale, pero, pero bueno, por 10€ creo que cuesta, este juego es imposible encontrarlo, pues no está nada mal esta solución para tener el juego en físico para tu colección, y jugarlo físicamente en tu consola, os hablaré de ellos, os haré un unboxing para que veáis detenidamente, no un unboxing, sino un análisis en profundidad de como es el manual, como viene la caja, si merece la pena, si no merece la pena, las pegatinas, no las pegatinas, porque además, en ese sentido también tengo por aquí, para hablaros sobre ello, de juegos que están totalmente reventados, como por ejemplo, este NBA Jam, que está a reventar el cartucho y todo, o, eh, tengo por aquí, tengo por aquí, esto, es un Track and Feel in Barcelona 92, encontrado en la playa de Málaga, el chaval, ¿cómo os quedáis?, pues así, así están los cartuchos, ojalá, esto lo metes en la NES y te explota la NES directamente, la NASA lo pilla, es lo más curioso de todo, pero lo restauraré, entonces he estado buscando con un colega, con Andrés, sitios para hacer pegatinas y tal, él se dedica a restaurar las pegatinas de sus cartuchos de Game Boy Advance, le da barniz y todo el rollo y mola, entonces he estado mirando con él sitios para imprimir, con papeles especiales y tal, y tengo unas pegatinas impresas, unos cartuchos que no quiere nadie, he comprado por dos, tres euros para utilizarlos, para restaurar lo que es el cartucho por fuera, y ponerle la pegatina nueva y todo el rollo, y restaurar bricolaje gamer, de cómo restaurar este tipo de cartuchos también. Pues yo creo que casi todo os lo he contado ya, chicos y chicas, como veis, ya me he quedado sin café, está preo, no sé con qué cadencia subiré los vídeos, si subiré uno por semana, uno cada quince días, intentaré tener siempre un buffer de vídeos y subir, ahora mismo tengo tres o cuatro preparados, y iré subiendo vídeos, pues conforme lo que vaya, viendo, como no voy a tratar temas actuales y los retro copies, los intentaré dejar para hacer este tipo de videoblog, ¿no?, de contaros alguna cosilla que he hecho nueva, pues si voy a alguna feria o recomiendo alguna tienda o cosas así, estoy de ver todo tipo de sugerencias, ya lo sabéis, y nada más, espero que esta temporada cumpla con vuestras expectativas, si es que las tenéis, si sois nuevos en el canal, bienvenidos, espero que colaboreis y que me ayudéis, y ah, bueno, os debo un vídeo especial de 1500 suscriptores que pensaba hacerlo sobre Super Nintendo, ir juego por juego, enseñando toda mi colección de Super Nintendo, poniéndolo con los cacharros, con el adaptador de juegos japoneses, con el Super Game Boy, con un mando turbo, con el adaptador HB inalámbrico, con todo el rollo, y contaros cuál es mi set de Super Nintendo ideal, cuáles mis juegos, cuál es mi top 10 de juegos, de los que tengo y tal, entonces, pues, seguramente haya vídeos especiales por números de suscriptores por metas de YouTube alcanzadas, y me parece interesante que también me digáis, pues me molaría que hagas un vídeo de Playstation 1, o de la NES, de todos tus juegos de NES, y que nos los enseñes todos guays y tal, pues de lo que queráis, me vais poniendo en los comentarios e iré haciendo. Así que nada más chicos, suscribiros, darle like, compartir, espero que tengáis un feliz resto de día. ¡Hasta luego!